Con este día no te des excusa para empezar a pintar porque es súper fácil, ideal para principiantes Vas a pintar de negro una hojita de acuarela o una cartulina y vas a agarrar marcadores acrílicos de distintos tonos de verde Pero puede ser también un pincel redondo con pinturas acrílicas o témperas Y vas a hacer primero liñitas empezando con los tonos más oscuros y haciendo pequeñas gotitas todo alrededor de esa liñita Esto lo vas a repetir aleatoriamente por todo el rectángulo Luego con el mismo color hice así como una cosa más sencilla que simplemente eran líneas que empezaban gruesas y terminaban finitas Y luego con el tono un poco más clarito empecé a hacer primero líneas de base y luego gotas pero mucho más grandes todo alrededor Esto lo repetí también aleatoriamente Luego con el color más claro empecé a hacer estas hojas que simplemente estaban tres gotas todas juntas en la base Y las unía con una liñita, miren me di cuenta que me manché, ¿a quién no le pasó esto no? Y después seguí haciendo lo mismo pero en este caso quise hacer esas bien tropicales Esta es la única que no me basé digamos en gotitas para hacerla Y tomé un poquito más de trabajo pero la verdad que me encantó el resultado Les aviso con el color es más clarito van a tener que dar más capas como hice yo que al final le tuve que dar como tres capas Y luego decidí hacer también unas florcitas, miren que lindo está, tipo margaritas también Solo gotitas y un puntito y detalles en las hojitas con otros colores para darle más textura Después hice estas florcitas también súper pequeñitas con mini gotitas gorditas en la base Finitas en la punta y di un poquito más detalles Cuando están contentos con el resultado en la parte superior le van a hacer un agujerito con un sacabocados Y van a agarrar hilo o lana y se lo van a enrollar alrededor de sus cuatro dedos de esta manera Cuando lo tengan así le van a pasar otro hilito por el centro Lo van a anudar muy bien y cuando les queda así van a agarrar otro pedazo de hilo Y van a empezar a enrollarlo todo alrededor Lo cortan por la parte de la base, lo emprolijan un poco, le hacen peluquería Y miren que linda esta borlita, simplemente le hacen un nudito en la parte superior La recortan y miren la pasan de esta manera Ideal para vender o regalar Decime, ¿querés más técnicas de pintura para principiantes? Decime, ¿quién es más técnicas? ¡Vámonos!